Que la buena vibra se contagie, que la buena onda llegue al sol, que las cosas bellas de este viaje pinten de color tu corazón. Francia, Dinamarca, Australia, Perú, está comenzando una nueva jornada del Mundial y nosotros acá ya estamos pensando en que el Pato Sosa va a ser titular el próximo sábado. Se está viajando, se está viajando, se está viajando, ya va rumbo a Xochitl y allí lo va a esperar al resto del plantel, incorporación de última hora, única función marcarlo. Pero el técnico de Portugal ya vio ese video de Real Madrid-Peñarol y le mandó cortar el pelo a Ronaldo. Sí, pero no importa, si vos le tocás la cabeza a Ronaldo, lo sacaste de quillo. No funciona más el resto del mundo. Y la otra ahí apagarle las pantallas, porque él está continuamente mirándose, entonces la apagá y él ya se ha ido al centro. Qué poquito Portugal ayer, qué poquito España ayer, realmente. No sé si decir qué poquito cada uno de ellos o qué bien Marruecos y qué bien Irán. Por eso te digo. Que por una cuestión de mala suerte no terminaron clasificando ni pasando la siguiente fase, pero Portugal estuvo a una pelota que pegó del lado de afuera del arco en la red. La última, la última. Y Cristiano Ronaldo que no debería jugar contra nosotros, pero bueno, son esos beneficios que se le da a algunos jugadores en el Mundial a pesar de... Ahora hay un gato en Rusia. El gato Galarza, ya lo dijo. Hay un gato en Rusia que el gato es el que va adivinando los partidos y que por ahora no le ha errado. Todos aquellos encuentros que se disputaron en San Petersburgo, él acertó los resultados. ¿Y qué es el gato? Predijo que Brasil le ganaba a Costa Rica, predijo que Rusia le ganaba a Egipto y algún otro partido más que se jugó allí también lo acertó. Y ahora dijo que Nigeria le ganó a la Argentina. Bueno, le mando un saludo grande, que están muy tristes. El ruso Piroto, el ruso Pejo, el ruso Pérez. No, no, el ruso Pérez no es el que está contento. El ruso Pérez. Todo acá en nuestra ciudad, los rusos, que bueno, que deben estar medio amargados con los resultados de cierta, pero igual hay que levantar porque yo soy medio Uruguay. Y fue un baño de realidad para Rusia, que claro, se había enfrentado ante una Arabia Saudita, a la cual goleó a un Egipto, al que goleó y pensó, si Uruguay venía a ganar los dos partidos 1 a 0 contra esos rivales, era como que un trámite ganar el partido. Al ruso Marinoque, que el otro día también le metieron en el kiosco de él. Sí. Y el ruso tuvo que lo asaltar en el kiosco y todavía perdió Rusia después Marinoque. ¿Pero eres hincha de Rusia? No le pensó un ruso. Pero que sea ruso no significa que sea hincha de Rusia. Bueno, ¿cómo andamos? Hablando de cuadros titulares y suplentes, polaron algunos titulares y andaba el rumor que te sacaban a vos del plantel y le dije, no, no, concurso, concurso. Acá el concurso no lo mueve nadie. Yo ya le dije, lo mío no es ningún cargo político, yo no ostento cargo político. Bien, entonces... Así como no tengo afiliación política ni afiliación partidaria. Ah, mirá, cabeza. ¿Qué? ¿Usted tiene afiliación política y partidaria? Yo ya quería querer la nariz, ey, 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 está creciendo. ¿Usted tiene afiliación política y partidaria? Soy colorado y toda la vida colorito y soy fachito y soy colorinche y ahora soy ahí. Estamos ahí, no sé, somos colorados, medio blanquitos, somos ahí, medio rosaditos. ¿Estás en duda con...? ¿Qué pasó? Bueno, pero ¿cómo...? Pero nada, 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 espere, espere, que me acaba de decir que quiere cambiar de color. Y no, porque andamos, andamos, viste, y en cualquier momento arreglamos con los verdes también, con Novi, nos acomodamos todos ahí en la misma carreta. Usted me está adelantando que hay unas reuniones, hay impunciones... No, no, eso lo está diciendo usted. No, por eso, pero es lo que me va a entender, le estoy preguntando. Con Carlito Alviso, con el Vasco, con todo, y bueno, bienvenido sea a la colectividad colorada a todos los... O al revés, no, al revés. Bueno, no, no, no quiero profundizar. No, no, política con mi contrato que renové hace poquito, ya que dices, ahora me lo puso en Letras Flúor, por favor, atenete a hablar de política solo si Talibán te pregunta algo. Bueno, yo le pregunté. ¿Ya? Ya contesté. Ya contesté. Ya está. Ya contesté, sí. Estoy preocupado, viste los titulares de esto, parece que no hay moneda para la universidad. Bueno, y es parte del reclamo que se está haciendo por el 6% del PBI para la educación, ¿no? Sí. Recuerden que ese 6% del PBI tiene distribuciones de porcentaje para los órganos desconcentrados. En este caso la Universidad de la República, que tiene su autonomía y co-gobierno, tiene un porcentaje de ese Producto Bruto Interno que se otorga. Por lo tanto, bueno, hace mucho tiempo que se está reclamando. Este es un primer objetivo, alcanzar el 6% más 1. Después habría que aspirar a mucho más. Hay otros países que tienen un 8, 9, hasta 10% del PBI destinado para la educación. Y la Universidad de la República que pretende continuar creciendo, mejorando la oferta académica, la infraestructura, pero que tiene muchos problemas en materia económica. Bueno, ¿qué va a pasar eso? Si querés tener docentes, tenés que pagarles un salario. Si querés tener más carreras u ofrecer carreras en otros lugares, tenés que tener infraestructura. Y a ver, ¿hace cuánto? 3, 4 semanas, el director de la Región del Norte salió a decir que se alcanzó un acuerdo con la Intendencia para dictar clases en el Ateneo, en la biblioteca, que ya se dictaban, pero ahora se extiende el horario, y en el local del patrimonio departamental, en la Comisión Departamental. ¿Y eso porque no hay aulas? Porque no hay espacio físico, claro, en la universidad, para atender la demanda de tantas clases, de tantas carreras, y por eso tienen que salir a buscar convenios afuera para dictar clases. Creo que en la italiana, en la sociedad italiana, también están dictando clases. Bueno, lo que habría que hacer acá, unirnos como nos unimos ahora, y salir todos. Ustedes que están a PC, a PC... Claro, pero ahí es un tema de los recursos que se asignan. Recuerden que la Universidad de la República tiene un porcentaje del pedido asignado. Después, cómo se distribuye ese dinero, es una decisión que toma la propia universidad. Yo lo que no entiendo, por ejemplo, me dijo un amigo el otro día, que para hacer algún trabajo en la universidad acá, tienen que pedir permiso a Paysandú. ¿Por qué tenemos que pedir permiso a Paysandú? ¿Va a hacer trabajo? Bueno, esto se va a elevar a Paysandú. ¿Paysandú nos manda a nosotros? ¿Qué tipo de trabajo nos manda? Y no, por ejemplo, de cambio de cerradura, de pintura, todo lo que se haga, hay que ir a Paysandú, o sea, va a Paysandú y ahí decide. Sí, es como en todo organismo público, ¿no? O sea, para, yo prefiero que nos manden a Artigas que pedir permiso a usted y no a Paysandú. No, porque en Artigas no está. El tema es que en Paysandú seguramente debe estar todo el aspecto de toma de decisiones de ese enurno, el Consejo se reúne allá. Ah, ahí en Paysandú. En Paysandú. ¿Se reúne ahí el Consejo? ¿Y por qué no se reúne acá, que tenemos acá la mayoría? Acá también hay reuniones, porque hay reuniones de quienes representan a la sede de Salto de la región del norte. Pero hay que decir lo que vamos a gastar, o sea, hay que arreglar un... Sí, claro, toma de decisiones de finanzas y demás, se toma en Paysandú, por lo tanto, se le va allá. Todo a nivel público, mediante expedientes, tiene que haber autorización. No tenemos peso para nada, el único peso que tenemos son los tres salteños de la selección uruguaya y después, escuchame, que Paysandú decida si los muchachos acá tienen que arreglar una cerradura, poner una puerta, arreglar una puerta a blinde o pintar. Es increíble que Paysandú decida qué hacer con la Universidad de Salto, ¿no? Sí, supongo que todo debe pasar por según el gasto también, ¿no? Cuánto corresponda. Si es una cerradura, capaz que no es. ¿Cuánto puede costar un cambio de cerradura? No tan caro, se puede acordar de forma directa, pero ciertos gastos que superan un límite, un monto específico, ahí sí tienen que tener autorización previa. No. Es un amigo que hace cuatro meses no puede cobrar una boleta y reclama del trabajo que ha hecho y dijeron, mirá, ya mandamos a Paysandú, ya desde hace un mes están avisados, pero Paysandú no resuelve. ¿Le podemos agilizar esa boleta? ¿Ustedes niñas para agilizar la boleta esa? Diego lo puede solucionar. ¿Sí? Sí. Diego te lo soluciona. Bueno. Hablá con él. Hablando de cosas, vete que yo no quiero tocar este tema, pero siempre pasa, siempre pasa los asaltos del fin de semana. Sí, sí. Hacerle dinero a un oficiante nuestro, un sponsor nuestro. Sí, lamentablemente. A punta de pistola, cuatro motociclistas fuertemente armados, además, llegaron con mucha vehemencia, entraron en pocos segundos, fueron directo a la caja. Incluso amenazaron a algunos clientes que estaban allí. Además fue en un horario donde hay mucho tránsito en la zona, ¿no? Un domingo, un lunes, perdón, a esa hora, mucho tránsito, mucha gente que va y viene. Y a pesar de ello, no andan con vueltas, ¿no? Entraron, se llevaron algo de la caja registradora, cuatro personas, decíamos, organizadas, que aparentemente las cámaras de seguridad, incluso a pesar de que usaban casco, tienen buena calidad, buena resolución. La policía no debería tener tantas complicaciones como para al menos identificar alguno de ellos, aunque hasta ahora no había detenidos, no había detenidos. A pesar de que ayer estaba montado un operativo muy fuerte, pero todavía en la mañana de hoy no había detenidos. Ahí tenés dos salidas, ¿no? Donde está el supermercado, o te vas para la ruta, o te metés en el barrio ahí enseguida para una hora. Por Ferraria y Artigas. Sí, no hay manera, son los dos lugares. Y podés ir por Apolón también en dirección al oeste, en realidad tenés para el lado del río. Para el lado del río también, sí, tenés. Hay varias salidas, si llegás a la rotonda de Luis Valle Berres, podés continuar por Apolón, tomar por Luis Valle Berres. Si más al obelico, vos también, porque agarran ahí, van al obelico y al obelico puede agarrar. La policía no llegó en cinco segundos y cerró todas las salidas posibles. La policía lleva unos minutos, hay un índice de respuesta que pretenden bajarlo de los cinco minutos, pero más o menos es lo que se tarda en responder, dependiendo cuán cerca está el patrullero más cercano. Claro, claro. Bueno, también, pero no fue el único, ¿no? También ayer a la noche, en Juncal y Barbieri, aparentemente un auto que paró, que se curaba por ahí, una camioneta. Ahí están, mirá las imágenes. No, 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 no. Fue el asalto ayer, bueno, imágenes que enseguida se viralizaron a través de WhatsApp. Y allí ven, bueno, cómo ingresan, con caldos cascos puestos, con armas, portando armas todos, y cargan en la mochila el dinero de la caja registradora, reducen a un cliente que estaba allí, van a cada una de las cajas y se llevan la recaudación. ¿Cuántos segundos estuvieron? Menos de un minuto, ¿no? Y se fueron, bueno, con algo de efectivo. Pero aparentemente bien vestidos, ¿no? Che, mirá. Y además hay tomas que, bueno, dan a entender que se podría identificar a los responsables, porque además las cámaras son, al contrario de lo que muchas veces dice la policía, estas son de muy buena calidad y resolución. Porque a veces las policías dicen, sí, pasa que roban, queda filmado, pero no podemos determinar quién es, porque las cámaras son de baja resolución. Bueno, acá no hay excusa. ¿Qué? Más HD, imposible. Por la manera, por la comprensión física, parecen colibríes, ¿no? Colibríes. Sí. ¿Qué son aves? Ahí está la policía trabajando y respondiendo a los distintos llamados. En este caso, como decíamos en el autoservicio, en la noche de ayer, en Barbieri Juncal, un conductor que venía con la ventanilla baja, le golpearon con una piedra, le lanzaron una piedra de afuera. Un grupo de personas que además lo amenazaron con que entregaron la billetera, si no le iban a pegar un tiro. No se amplió la información de si vio en algún momento el arma. Pero sí, recibió el impacto de la piedra. Y bueno, lo que hizo el conductor del vehículo fue entregar justamente su billetera y siguió, ¿no? Para evitar mayores problemas. Pero en una zona también muy transitada, Juncal y Barrio. Eso es lo raro, lo raro, ¿no? No importa el lugar. ¿Eh? No importa el lugar. Y lo raro es también, digo, no, todo el mundo ve, dice que hay más policía en la calle o que se ve, pero o están todos en la zona sur o en el Ceibal y para este lado está medio liberado. No, yo he visto mucha presencia policial en la zona este. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo es posible evitar un delito si estás avisando con cien metros, mil metros de anticipación que vas a llegar ahí? La realidad, el que va a cometer algún delito mira para los dos lados y dice, ¿ves alguna baliza? No, listo. No hay ningún patrullero en la vuelta. Pero bueno, desde Jefatura se entiende que esa medida es disuasoria. Sí. Ven la luz, que los patrulleros están, que están circulando, que están en la zona, entonces no cometen delito. Bien. O sea, es como mantenerlos a raya. Atento, Carmen, sí, sí, aborto, aborto, el robo, aborto, el robo, ¿por qué? Viene la milica, 500. Es como mantenerlos a raya con la famosa regla, ¿no? No hagas esto. Y bueno, entonces... Volvemos más tarde, volvemos más tarde, cambio. Uno ya no lo hace para evitar el reglazo en los dedos, entonces así es como que se pretende. Vos pedís que seas más camuflado, una onda camuflada. No sé, son métodos, son formas de trabajar, pero bueno, cada uno tendrá su opinión al respecto. A mí me llama la atención que sea así, la verdad. Y bueno. Pero bueno, me imagino que hay todo un fundamento para que continúen trabajando de esa manera. Bueno, bien, entonces... Las balizas van prendidas, van prendidas. En Montevideo anoche en Las Piedras también hubo, ¿no? Valiaron a un policía que estaba grave, muy grave. ¿Cuántos van policías? No sé unos cuantos. Ya van unos cuantos en este año. Bueno, este año tenemos récord de eso, ¿no? Sí, sí. Récord de todo. Récord de todo y bueno. Ojalá que en algún momento se pueda parar esto, ¿no? Bueno, hablando de... Mirá lo que trajo. Porque la gente de Flor y Planto, Florería, el jueves que nosotros tenemos regalitos. Sí. Tenemos regalos del puesto, tenemos regalos de la nona o algo. El juego vamos a ir a traer algo arreglado con Uruguay. Juego Uruguay. El sábado juega Uruguay. El sábado juega Uruguay. Claro, juega Uruguay el sábado. Pero el juego hacemos los regalos nosotros. Sí, claro. Voy a traer todo este y vendría a ser el sol. Y después acá le voy a hacer la bandera. ¿Me entendés? ¿Usted le va a hacer? Sí, yo arreglé con ellos para que van el sol, la bandera. Ahora las decoradoras. Ahí está. Claro, que ya están teniendo la... Están trayendo de no sé dónde las flores azules. Sí. Entonces, para hacer la bandera con el solcito así. No sé, va a quedar más o menos... Bueno, ¿usted me entiende lo que yo quiero decir? Sí, lo entendí perfectamente. Vamos a regalar con Flor y Planto, Florería. Ahí tiene foto. Ahí está, me mandan algunas fotos. También le mando un saludo grande que siempre viene al programa. Y le dije, bueno, tenés que empezar oficial en la mañana también. Dice, bueno, pasanos el presupuesto. Ahora de tarde voy a hacer ahí un presupuesto más o menos acorde para que esté con nosotros. Todo el que quiera oficial tiene que hablar conmigo, ¿no? Ah, no, usted tiene unos cuantos ahí, ¿no? ¿Usted qué firmó en el contrato? Yo tengo que ver la letra chica, la grande. Ya que me dijo que salía a venderlo como este. Sandy Rodríguez de Barrio Nuevo Caballero. Sandy Rodríguez de Barrio Nuevo Caballero es la ganadora de la camiseta de la selección uruguaya en el sorteo de Comaja que se realizó en el marco del partido que jugó Uruguay ayer por la fase de grupos, última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Rusia. Recuerden que Comaja continúa obsequiando y además este próximo sábado va a haber otro sorteo, uno por sucursal, Bella Unión, Salto, Artigas y Rivera, para saber quién es la o el nuevo favorecido de cada una de las sucursales con esta camiseta de la selección uruguaya. Mientras Uruguay continúe avanzando en el Mundial, cada día que Uruguay juegue habrá sorteo entre todos los socios. Si no sos socio todavía, date una vueltita allí por Joaquín Suárez a pasitos del Teatro La Rañaga, te haces socio en unos pocos minutos y ya estás participando de todos los sorteos, corres con todos los beneficios y además recibís una bandera de la selección uruguaya. Mirá el otro día el diario, viste que ya pusieron los 20 primeros que van acertando puntos, no estás vos, no estás ya, que no estás yo ni nada, se ve que la rama o lejos. Y lo que están, me decían algunos que dijeron, esto va a salir así, al voleo le pegaron y... 20, no es que al voleo, mirá que viene complicado, no, así era complicadaso para ganar España, para empatar España, empataron los dos, ayer. Sí, sí, ¿quién puso eso? Alemania, cinco minutos pasadas a la hora se regaló el arquerito, ¿no? El gol que le hace el muchacho este, quedaba fuera Alemania prácticamente con eso. México que ganó los dos partidos puede quedar afuera porque donde Suecia le gane... Pero Sampaoli dijo que no practica pelotas quietas porque no define partido. Dijo eso, Sampaoli no manda más, ¿no? Sampaoli dijo antes del Mundial no practico pelotas quietas porque no define partidos. Mirá, Sampaoli se gana hoy... Los cinco goles de Uruguay fueron de pelota quieta, los cinco. Alemania está con vida en el Mundial gracias a la pelota quieta. Y la mayoría de los partidos se han definido por pelota quieta. España también, ayer, pelota quieta. De pelota quieta, Portugal empata el partido con España, de pelota quieta. O sea, lo mejor para definir los partidos ha sido la pelota quieta. Pero el entrenador argentino dijo que no define. El segundo gol de Deportivo, pelota quieta. Sí, sí, el señor hincha por Argentina, ya en todas las redes sociales lo vi. ¿Yo? Sí, usted. Claro, yo, mi amigo argentino que están mirando ahí, que tengo muchos amigos. Hinchos por ellos. ¿Por qué tendría que ser...? ¿Usted hincha por sus amigos o hincha por Argentina? No, Argentina, tengo más simpatía por Argentina que por Brasil. De una te digo nomás porque vos sos brasileño. De una ya te digo nomás. Aunque hoy te traje florea amarilla para que vos veas. Vamos a hacer la pausa. ¿Cuántos títulos tiene Argentina en el mundo? Dos. ¿Y en cuáles los ganó en Buena Fe, sin hacer trampa? ¿Cuántas? Nosotros tenemos cuatro, ¿no? Y Brasil tiene cinco. Todas las ganadas son buenas leyes. Salió Brasileirito. Hacemos la pausa, ya venimos. No hay precio por robar tu corazón. No hay precio por robar tu corazón. Para tus compras, nada mejor que encontrar todo en un mismo lugar. Por eso, en Autoservicio AIS encontrarás panadería, carnicería, fiambrería, verdurería y mucho más. Con la mejor atención, calidad y los mejores precios. Visítanos en Apolón 1940. Autoservicio AIS. Comaja, no deja de sorprendernos. Atención a esta promoción. Si entre el 16 de mayo y el 13 de julio sacás un préstamo, participás del sorteo de 5.000 pesos que será volcado a amortizar dicho préstamo. Por ejemplo, si sacás un préstamo y salís sorteado, vas a pagar 5.000 pesos menos. Solo Comaja te brinda tantos beneficios. Válido para Casa Central y todas nuestras sucursales. El sorteo se realizará ante escribano público. Comaja, tu cooperativa amiga y solidaria. Artigas, Bella Unión, Rivera y Salto. Siempre vamos descubriendo nuevos caminos. Están los muy transitados y los solitarios, donde aprendés a pasar un tiempo con vos. Hay caminos entreverados y otros bien derechos. Los que se hacen cuesta arriba y los que son todo bajada. Los que tenés que aguantar porque están en mal estado. Y otros nuevos donde se disfruta el viaje. Pero hay algo que tienen en común todos los caminos. Que nos unen. Y ahora estamos más unidos que nunca. Porque Asisper es parte de Unidos. La única red de servicios de acompañantes del Uruguay. Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía. Estés donde estés. Asisper. Ahora tenés un nuevo lugar para la atención de tu auto y moto. Gomería y Garage. Varela. Nuevo concesionario. Diego Sabio. Cocheras exclusivas. Gomería. Servicio de auxilio. Lavadero. Venta de cubiertas. Michelin. Brixton. Triangle. Torque. Amplio horario de 7 a 24 horas. Teléfono 473-29700. Gomería y Garage. Varela. Gomería y Garage. No hay tiempo para los perdidos. Nosotros somos campeones del mundo. Ahora puede poner su patente al día y recuperar los beneficios de buen pagador. El plan de regularización de deudas de patente ofrece convenios financiados hasta en 60 cuotas. Es la última oportunidad antes de la fiscalización. El plazo vence el 10 de agosto. No deje para último momento. Evite multas y sanciones. Recuerde que con su patente se hacen obras. Plan de regularización de deudas de patente. Sucibe. Carmen padece de artrosis cervical y lumbar. Sufría constantes contracturas en el cuello, dolor de espalda y rodilla. Un día decidió probar Genacol. Ahora se siente con más energía y mejor ánimo. Además, sintió un gran alivio de sus dolores. Haga como Carmen. Pida Genacol en su farmacia de confianza. Genacol. Reactiva tu vida. Mes Sarubi en Supersalto. Mortadela Roja Sarubi. 100 gramos, 17,90. Fiambre de Cerdo Delicia. 100 gramos, 18,90. Salame Milán Sarubi. 100 gramos, 32,90. Frankfurters Sarubi. Mediano, kilo, 199 pesos. Chorizo de Cerdo Rauza, kilo, 219 pesos. Super Salto. Super Precios siempre. Uruguay 862. Chau, Roberto. Gracias por la nota. Vamos a darle el quinto campeonato del mundo al amigo. ¿No viste la nota? Sí, 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 sí. Roberto, 101 años, ¿no? ¿Eh? 101 años. Bien y bien lúcido. Y Cavani le mandó un saludo. Sí, y Roberto decía que gritara, gritara el abuelo. O sea, malo, Roberto. ¿Cómo es el apellido, Roberto? Menori. Menori. Vamos arriba. Nació en 1917 y Edinson Cavani en el viaje de vuelta. Desde, ¿dónde fue que jugaron ayer? Yo me olvidé. Samara. Desde Samara le mandó un saludo. Qué bien, qué bien. Gracias, Roberto. Todo linda la nota, ¿eh? Le mando un saludo grande. Ah, ahora festejan el proceso de Tabárez. Quiero ver el lunes si piensan igual, dicen en otro mensaje. Ah, pero qué mala onda. Mundo de policías en la calle. Ganan y andan vestidos como nunca. Estuvieron nunca. ¿Qué pasa? No da para desconfiar. ¿Quién dice mala onda? Porque cuando se quiere derrocar un gobierno de todos lados, suma. Envía un otro mensaje por acá. Se preguntaron si ayer no gritaban los goles de Uruguay. Me imagino, ¿viste? Estos goles de Uruguay. Sí, sí, es que te manda. Bueno, pero igual no tuvo gracia el partido de Uruguay, ¿no? Sí. Oh, no, 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 no. Pero ¿ustedes festejó los goles de Uruguay? Sí. En otros mundiales, en el mundial pasado, le ganamos 1 a 0, 2 a 1 a Inglaterra y 1 a 0 a Italia, terminaba el partido de caravana, la gente salía a la calle, festejaba. Y era como que, bien, gol, mirá, qué bueno. Ah, pero no, 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 no. Algunos festejaron más el gol de Irán que el gol de Uruguay, cualquiera de los tres de Uruguay. Está, ya llegaste clasificado, no tiene gracia eso. No tiene gracia, que es que Uruguay es a último minuto. El único gol que se festejó en serio acá, en lo que va a este mundial, es el que hicimos contra Egipto. Faltando un minuto va a terminar partido. Así es Uruguay. Todas las escuelas de todo el país, los niños, las plazas, todo, todo el mundo, no seas malo, Talibán. La frase el día para hoy es, no seas malo, Talibán, seas malo. Una vez que estamos tranquilos, yo petejo, quiero ver a Uruguay primero en su grupo. Uruguay ya ha sido primero en su grupo. En el mundial de 2010 Uruguay clasificó primero. ¿Por qué no llamás al que te mandó un mensaje, ese se reúne a los dos, una linda charla, podés salir entre los dos ahí tomando un cafecito. Yo no estoy diciendo que sea algo malo. Mala onda va, mala onda viene, pim, pom. Es que no, no tiene el trajito de vinagre, tiene razón. No se genera la expectativa previa que había antes, que uno estaba horas, días, a veces, pensando en el partido que venía y cómo le va a ir a Uruguay y cómo irá a jugar. A ver qué dice tu horóscopo hoy, porque debe estar bien atravesado por lo que veo acá el horóscopo tuyo. ¿De qué sos vos? Sigue preguntando lo mismo, Tauro. Tauro, a ver Tauro. Excelente para el hogar, ya veo. Y entorno doméstico. Igual que en la vida de pareja, sí, que anda bien con aquella. Está bien con aquella, acá te marca, acá está bien. Inestable en actividades con su compañero de trabajo y baja vitalidad. ¿Qué estás haciendo? Estoy a punto de morir, entonces, baja vitalidad que... Pero capaz, dejate, ¿cuántas estás tomando? ¿Cuántas por noche? Tres por noche. ¿Ah? Tres por noche. ¿Ah? No aflojés, porque acá ahí se ataba el mando de vitalidad. No, pero estoy viendo con toda la energía. Lo que pasa es que normalmente esos horóscopos... No sé, este dice 2018, a mí no le cambiaron la fecha, porque... Normalmente lo reciclan de años pasados, no sé, sí, sí. No me hable mal de que estos son los responsores míos, ¿no? Usted, yo lo noto, ayer, con estos cambios que le intenté... No, usted sabe que... ¡Sale uno! Yo sigo buscando... Otro gol de Uruguay, sale otro... Sigo buscando cada vez que juega Alemania, los partidos, a ver si la FIFA publica la bandera que publicó el cambio y que justificó que era la que usaba para los partidos de fútbol, pero no. Ya te dije... Sí, sí, o sea, para la FIFA también sigue siendo la misma bandera que creímos nosotros en Alemania. ¿Eh? No la que tiene el águila en el medio. Sí. Sí, no, acá. Bueno, pero eso es el espacio deportivo, me lo dijo Julio. Fue una justificación que no correspondía porque no era cierto. Bueno, viste que estamos publicando ya el otro, viste, todo color, todos los que es y estamos publicando el cupón ya, mirá, el otro. Ahora sí, ya que lo voy a dar, ya que... Primer puesto, segundo, tercero y cuarto. Dale, puedo decir, primer puesto, Bélgica. Campeón del mundo. Bélgica no tiene tradición, llega... Ahora va a ver en el mata-mata... Y España fue campeón en el 2010 y no tenía tradición. Y Francia fue campeón en el 98, ¿qué tradición tenía? Ninguna. Bélgica lo agarramos nosotros, así como estábamos jugando... Siempre hay una primera vez para todo. Bueno, Bélgica, ¿a quién le gana la final? ¿Usted cree que se cree que Argentina va a ser campeón del mundo? No le gana ni al seleccionado de, no sé, de Chapicuy. Yo lo sé. Y con todo el respeto que me merece el seleccionado de Chapicuy. A mí dame los cuatro lugares, entonces acá poné Rodrigo, Bombardeo, Tejeira, porque te voy a poner ahora, Rodrigo, Tejeira. A ver, dame los cuatro principales vos, primer puesto, Bélgica. Primer puesto, Bélgica. Ya está, le está agarrando, no ganá, pero acá, pero ni una entrada terma de Daimán. Segundo puesto. Segundo puesto. Le gana la final de Brasil, ¿a quién? A nosotros. No, le va a ganar a Alemania la final. ¿A Alemania, chica? Alemania queda afuera hoy, o mañana. Tercer puesto. Tercer puesto, me la juego a que va Brasil. ¿No ganan a nosotros tercer puesto a quién? Nos ganan en semifinales, en cuartos de finales, en semifinales nos ganan a Brasil. Uruguay cuarto. ¿Uruguay cuarto? Exacto. Entonces llegamos. Sí, llegamos a semifinales. Mirá, lo dio Rodrigo, Bombardeo, Tejeira, Bélgica primero, Alemania segundo, Brasil tercero y Uruguay cuarto otra vez. Caravana hacemos con el cuarto lugar otra vez, te paso el dato, ¿no? Pero yo no estoy, no estoy. No, no podemos hacer caravana. ¿Cómo? No podemos hacer caravana. Con esta nueva generación, sí, caravana. No estaban en Betalcourt, no estaban en Aiternández, no estaban. ¿Unos cuantos no vieron la caravana esa del 2010? ¿Seguro? Está bien. Ah, festeja Brasil del cuarto lugar, seguro. Mirá que Alemania va con Brasil antes. ¿Cómo va a llegar? Bueno, puede ser. Todo depende de cómo termine la última fecha. Yo me estoy jugando antes de que se definan los grupos. ¿Cruzan ahora ya a la hora? ¿Cómo es que? Claro, es más fácil, porque los grupos están definidos y ve los cruces y está. Estos no se pueden cruzar, no van a llegar nunca, sí. Bueno, está bien. Yo me la juego ahora, antes. Es guapo. Mañana le voy a hacer a Jack que firme lo de él, los cuatro de él, y así vamos a hacer sucesivamente. Bueno, no critiquen tanto a Argentina, dicen en otro mensaje. No, 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 critica él, ojo. Carrillo fue el que convirtió el gol para Perú, que gana 1 a 0, y Francia y Dinamarca, por lo visto, están 0 a 0. Le mando un saludo grande a los muchachos que están ayer en la Residencia Estudiantil, pleno calle Uruguay. Bueno, también jugando y haciendo los aciertos con pronósticos de un diario cambio, ya sabes, ¿no? El fin de semana, como siempre, todo el mundo alegre con lo que fue el fútbol y ayer Uruguay. Así que, Residencia Estudiantil por excelencia, con TV cable, Wi-Fi, seguridad en las 24 horas. Tenés todo lo que necesitas en pleno centro de la ciudad y podés ingresar a nuestra página web también, donde ahí te dicen los puntos donde estamos en el país, la seguridad que brindamos, además, todo lo que te brinda Boston, lo podés hacer. Aquí tratás en Brasil 895 para recomendarlo a tu familia, a tus amigos, a los demás estudiantes. Un lugar realmente muy lindo, pleno centro de la ciudad, para tener todo, todo, todo lo que necesitas. Un saludo grande, Alberto Zubique, pinta como ser el próximo presidente de la Junta Departamental, ¿no? Ya lo sabe, ¿no? ¿Lo dijo usted? Sí. Yo hice caravana ayer, también con una tremenda bandera, hice 100 kilómetros, el único en la ruta con tan grande bandera, dice. Ahora mirándolos, con gripe, en cama y Uruguay campeón nomás. Vamos arriba. Comentan en otro mensaje por aquí. Bueno, hacemos una nueva pausa, volvemos en minutos. Para tus compras, nada mejor que encontrar todo en un mismo lugar. Por eso, en Autoservicio AIS encontrarás panadería, carnicería, fiambrería, verdurería y mucho más. Con la mejor atención, calidad y los mejores precios. Visítanos en Apolón 1940. Autoservicio AIS. La nueva app de Salto Grande te permite configurar alarmas para ser notificado una vez que el río alcance la altura que indicaste. Este sistema te permitirá prever acciones con el tiempo que necesitas. Útil, fácil y gratuita. Nueva app de Salto Grande. Tecnología de información pública y transparente. Disponible para sistemas Android e iOS. Patricio trabaja a diario conduciendo un ómnibus, por lo que debe permanecer varias horas sentado. Cuando comenzaron los dolores de columna, cumplir con su tarea se volvió algo muy difícil. Ahora Patricio trabaja tranquilo, sin sentir los fuertes dolores que antes sentía. Haga como Patricio. Pida Genacol en su farmacia de confianza. Genacol, reactiva tu vida. Pida 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 Genacol, reactiva tu vida. Buscando un día más lo que soñaste. Hoy salgo al caminar para encontrarte. Ya no contengo las emociones que empiezan a llegar como canciones. Hay un lugar donde nos encontramos y encontramos lo que queremos. Salto Shopping, nuestro lugar. La Nora Pasta Linda. Más de 37 años siendo un clásico de salto. ¡Sí! Por primera vez en salto, el payaso Plim Plim. Este 6 de julio en el Teatro La Rañaga presenta Cantando y Bailando con Plim Plim. Un show lleno de magia, música y diversión. Localidades limitadas, llamando al 096-366-021 o en la boletería del teatro. ¡Claro que sí! Plim Plim. Ahora puede poner su patente al día y recuperar los beneficios de buen pagador. El plan de regularización de deudas de patente ofrece convenios financiados hasta en 60 cuotas. Es la última oportunidad antes de la fiscalización. El plazo vence el 10 de agosto. No deje para último momento. Evite multas y sanciones. Recuerde que con su patente se hacen obras. Plan de regularización de deudas de patente. Suscibe. La misma pureza. La misma frescura. Diferente envase. Ahora, la leche de todos los días es calcar. Se refrigera como antes, pero ocupa menos lugar. Por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca, podés sacudirlo. Podés acostarlo. Se refrigera como antes, pero es más cómodo. La leche en su nuevo envase. Moderno. Higiénico. Fresco. Práctico. Ahora, la leche es calcar. Ahora tenés un nuevo lugar para la atención de tu auto y moto. Gomería y Garage Varela. Nuevo concesionario. Diego Sabio. Cocheras exclusivas. Gomería. Servicio de auxilio. Lavadero. Venta de cubiertas. Michelin. Brixton. Triangle. Torque. Amplio horario de 7 a 24 horas. Teléfono 473-29700. Gomería y Garage Varela. El puesto carnicería los espera de martes a domingos con la mejor atención y cortes de primera calidad. Juana Chepaiva 2115. De martes a sábados de 8 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 y domingos de 8 a 12.30. Teléfonos 4734-5069 o 091-270781. Bueno, yo sé que usted está con la pulga atrás de la oreja y hay que comentarlo. Se anunciaron ayer a la tardecita cambios en el gabinete de la Intendencia de Salto del Gobierno Departamental. Regino López, el profesor Regino López, quien era coordinador hasta ahora de Cultura de la Intendencia, pasa al área de Desarrollo Social como director, queda relevada del cargo la licenciada María Yolanda Soria y relevaron también del cargo a Rafael Didonato, que estaba a cargo del área de Vigilancia de la Intendencia. Queda en su lugar el funcionario Rubén Cisnantes. ¿Y quién va a venir acá a hablar con vos entonces cada vez que venías? No sé, eso lo determinará. ¿Eh? ¿Cómo quién va a venir a hablar? No, ¿no le traes más a Didonato o no? No puede ser. Sí, puede venir igual. Lo puedo invitar igual que hable de cualquier otra cosa. Rafael Didonato continuó siendo dirigente. ¿Le levantaba cuando vos lo traías? Continuó siendo dirigente. ¿Aquí yo levantaba? Continuó a trabajar en política. 11 puntos, gritaba. 12, sigue subiendo. 13. ¿Media rating, decís vos? Sí. Bueno, fueron las decisiones que se tomaron ayer. La licenciada Echeverría también pasa como coordinadora del área de desarrollo social. Bueno, fueron los cambios anunciados tras la reunión de gabinete. Iba a ver que está como el maestro Tabare, moviendo ese banco. Bueno, moviendo las fichas. Sí. Hoy el licenciado Fuerza Monchea... Está bien, dijo. Carlito, ¿cómo tal que te dije allá? Tiró la ancla y no lo puede mover, ¿no? Sí, se ríe, Carlito. Carlito disfruta de todo. Hoy está de buen humor. Dijo que usted tiró la ancla y le están haciendo así la mesa política, pero la ancla usted está bien puesta hacia abajo, ¿no? Hay un ingreso por concurso y no por designación directa. Ya te dije, no toquemos más ese tema de concurso. Por eso. Eran dos. No, no eran dos. Uno no sabía escribir ni leer. Y el otro era usted, ¿quién va a ganar? Eran varios. Eran varios. Si usted se informa bien, antes de decir pavadas al aire, sin fundamento, eran varios. Yo sé. Pero quienes llegaron a las instancias finales fueron tres. Yo sé. A la finalita fueron tres. Claro, a la instancia final de evaluación. 99 sobre 100. No había manera de ganarte. Lo pasaste por arriba. Cuando uno concursa, hay quienes sacan un puntaje, hay quienes sacan un poco menos y ahí va el orden de prevención. No, lo pasaste por arriba. Yo a concurso con vos no me presento nunca. Porque depende. Si hay un concurso para el área de eventos, seguramente usted me va a ganar. ¡Epa! Ahí sí, ahí sí, avísame cuando haya uno. ¿Y usted va? ¿Eh? ¿Va? Vamos con los diarios. Ya está. No hablo con la prensa. Dale. Este espacio es una presentación de... Salió a todo color diario el pueblo y llamarada celeste. El 3-0 a Rusia ganó la llave y se quedó con el primer puesto. La selección y ahí está el Val de la Xalt celebrando su gol. Va, su gol no. Va, su gol no. Pateó. Listo. Nunca antes como esta vez en el capítulo de clasificación, dueño de todos los números. Los octavos aguardan al celeste de pie. Esas son palabras del chito, ¿no? Por falta de rubro fijarán cupos para entrar en udelar en el interior. Fundación Ceibal y Ani recibe y financia proyectos de inclusión digital. Una serie de robos y daños en fincas fueron los más denunciados ayer. Inseguridad 4 en 2 motos con 3 armas asaltaron a mano armada un comercio. Frustran. A plena tarde disparan contra un policía que frustró una rapiña. Regino López es el nuevo director de desarrollo social de la intendencia. Al dorso con el doctor Hugo Ferreira, presidente de la Asociación de Abogados de Salto y Docente. Y hay un cambio para hoy. A todo color, 4 delincuentes asaltaron un supermercado a mano armada. El comercio ubicado en la avenida Polón. Allí vemos el festejo celeste. Vamos arriba, Uruguay, no más. Después dame la bicicleta y no te pego un tiro. Un hombre, lo decíamos con Rodrigo, circulaba en su camioneta. En tendencia, Lima confirmó cambio en su gabinete de gestión. Laudelar en emergencia, lo hablamos también. Van a fijar cupos, ¿no? Para entrar estudiantes. Lamentable, esto intentemos solucionar. Dice el observador. En su portada, Argentina se juega todo o nada ante Nigeria. A partir de las 15, las abuelas que son tendencia en Instagram. Para Pellizcarce. Cavani, que hizo el gol. Agónico, pero hizo al fin. Nuevo proceso penal aumentó la prisión preventiva a menores. Claudia Hugo, pareja de Astoria, asumirá banca en diputados. El país en su portada hoy, señores. El 10% llega a sexto de escuela, faltando más de un año. Increíble, ¿no? Los primeros, ahí están. El Lucho abriendo el marcador. Ayer, homicidio sin freno. Hubo cinco en 24 horas. En cuatro departamentos. Hay más procesos con nuevo código, lo dicen. Martínez, al diablo, basta con idioma. La policía llamó, ¿no? La República tiene a Luis Suárez celebrando con una bandera fotoshopeada, pero lo que dice Uruguay no va, no importa. FA rechaza dichos de tal Luis sobre el plenario nacional. Sindicatos paralizan a Argentina en contra de Ajuste y del FMI. Martínez, estamos todos podridos de la prepotencia de Adeón. Se calentó el intendente de Montaigüe. Este espacio fue una presentación de... Bostol, piensa en seguridad. Bostol, le da tranquilidad. Bostol. En la popular le saltó la tapa de la caldera, ¿no? Están saltando por todos lados, ¿no viste una nota en los pinceleteros de Tacuarembó que viene en asalto? A ayudar. Y dice, bueno, partimos asalto y ponen los horarios. A las 14 parte el OVNI, no sé qué más, con todo el sanguchito. 18 arriba y piquete frente al frigorífico, apoyar no sé qué más. A las 19 paseo por el Baga Shopping para compra. ¿Cómo? A las 19 no cierra. No cierra a las 7 el Baga Shopping. No, pero se ve que van a mantener un poco más porque viene esta gente. A las 20 visita a Termas de las Manos. O sea, no piensen, esto es una barbaridad. Vienen a pasear y hacen un piquete de Tacuarembó, asalto. ¿A pasear o vienen por cuestiones sindicales a recorrer esos lugares? Vienen a sentir que hay, pero ya aprovechan y hacen todo. La compra en el Baga Shopping, paseo a las Termas. Pero eso dice el comunicado que van de compras en el Baga Shopping. Sí, sí, sí. Una que trae y dice, tratar con fulanita porque quedan pocos lugares en el ómnibus. Es increíble, ¿no? Es increíble. Este país, vivo en Uruguay nomás. Lo dijo él. Familia de Matos presenta demanda contra la diputada Muti por difamación e injurias hoy a las 14 horas en el juzgado penal de Artigas 1080, según nos están confirmando por aquí. Así que bueno, hoy va a pasar formalmente la denuncia. Yo vivo en Patuley y Esperanza y la croneta está tapada de arena. Me gustaría saber con quién tengo que hablar para que la intendencia venga a sacar porque cuando llueve la enchurrada inunda todo. Olvídese señora, ya hablamos acá, llega a la intendencia el minuto nada más esto. Eso depende de obras, ¿no? Ahí está. ¿Le podés decir a... cómo es? Elvio, ¿eh? Elvio Machado. Al nene mejor porque el nene es el que anda más laburando, ahí lo vemos siempre con él. ¿Cuál es el nene? Seguro, el otro que uno ve en todos lados. ¿Cuál es? El otro que ejecuta, uno el director y el otro el que trabaja. El que anda el coordinador y todo. Bueno, mi amigo, ya está. Él sabe por qué está mirando ahí. El coordinador de obras es Álvaro Gómez. Ahí está, ese, Álvarito. Álvarito ejecuta al toque. Tengo dos amigos que ejecutan al toque. Nico Palacio. No saben nombres, son amigos. No saben nombres. Nico Palacio y Álvarito son pack. Los llamo y están a la orden ahí. Buen día, me encanta esa dupla. Víctor Hugo, un crá. Me divierto mucho viéndolo. ¿Qué somos programas? Yo dije, acá parece que somos programas graciosos. No sé, hacemos chistes. ¿Cuál es el tema? Bueno, les adelanto que ya tenemos confirmada la visita mañana del doctor Juan Romero a la noche. Esperamos, a ver, para creer. Porque desde la Universidad de la República, además, él como sociólogo, con varios doctorados en sociología, tiene una visión muy interesante sobre la situación social que atraviesa la sociedad salteña, por sobre todas las cosas, directamente relacionado con este aumento en los índices de delitos que se están cometiendo y además en la gravedad o agresividad con la que se están cometiendo. Hay todo un análisis muy profundo, una visión muy interesante, que bueno, entendimos que era importante compartir también con todos ustedes. Así que mañana a las 21 horas ya está confirmada la presencia del doctor Romero, que como siempre, con mucha amabilidad está dispuesto a brindarnos su tiempo. Todo un poco, falta de trabajo, también que la mayoría menores, muchos menores, 140 bocas, bueno, ahora no cerraron 4, pero van a haber abierto una 10 más, 136 bocas, más las que abrieron en el último mes que no sabemos cuántas son, es todo. ¿Tributarán ante BPS y DGI la boca? No sé, lo único que falta es eso, porque lo demás... ¿Pagarán IRPF, por ejemplo, las bocas de venta? No, no, no sé, estaría bueno, ¿no? Imagínate, Danilo queda chocho. Si no la van a cerrar, por lo menos que la parezca la DGI. Danilo queda chocho, sí. Hay que pagar IRPF, imagínate, ¿cuánto cuesta hoy en el mercado negro? Pero qué buena la entrevista esa, porque usted pregúntele, no, pregúntele. ¿Cuánto cuesta en el mercado negro hoy la marihuana? Ah, no sé, y me preguntás, y a mí me preguntás. No sé, le pregunto, capaz que usted conoce, porque ustedes siempre tienen un conocido, amigo, fulano. Ahora de tarde ya lo averiguo todo y mañana traigo todos los datos. A cuánto está el chasqui, a cuánto vale la cocaína, a cuánto vale... Ah, pero eso no se vende mucho acá, ¿no? Se circulan los otros nomás que... Bueno, la cocaína es high society, ¿no? Pero hay gente que la consume. Claro, pero lo que hay que cerrar son las bocas de venta de pasta base. Que eso es lo que mueve todo a estos muchachos. Hay un video que se hizo viral en estas últimas horas a través de la red social Twitter de un joven que se vino desde Argentina al Uruguay, de paseo, de vacaciones, y se sentó a fumar con un grupo de amigos, marihuana en una plaza, y se filmó, y le mandó el video al padre, diciendo, acá estábamos fumando porro en la plaza, no pasa nada, todo ilegal, es una locura este país, y quedó chocho con la idea de que podía fumar, y que andaba la policía allí cerca y no le hacían nada. ¡Qué orgullo, qué orgullo! ¿Vos le decís con orgullo? No, yo le comento que hay un video circulando por las redes. ¡Qué surdito! Usted saque sus propias conclusiones. El muchacho estaba feliz. Yo estaba feliz cuando el Pepe bajaba la carne. Ahora que baja la carne, por suerte, acá tenemos... A ver, sí, por supuesto. ¿Compraste el otro día el asadito o no? Por supuesto. ¿Sigues? Tiernito. Sí. Tiernito. Manteca, manteca. Manteca. ¿Cuántos eran? Éramos. ¿Cuántos éramos? ¿Compraste una manta? Sí. Bien. Como 15, por supuesto. Uy, que te atendieron bien. Por supuesto, más rápido, buena calidad de carne. ¡Vamos! Y siempre que llegáis y decís, mirá, somos 15, te atienden bien y te dicen, bueno, con esto te va a dar. Perfecto, tío. Ni más ni menos. Sí, claro. Lo primero que me preguntaron, Gastón, ¿no era? ¿Va? Sí, bueno, entonces llevó un poquito más. Ah, ¿cómo comete, muchachos? Llevó un poquito más. Luchamos unas cosas. Sí. Seguimos con la cábala y el jueves lo regalamos. Viste que estamos regalando la previa de Uruguay siempre para el asadito y gana Uruguay, ¿no? Y ahora qué mejor, ¿no? Porque además es el sábado a las 3 de la tarde que el jueves Uruguay. Hacer una previa con un buen asadito al mediodía tiene su lugar. Le mando un saludo grande a toda la muchachada ahí a toda la barra. No se olvide que tenemos la florcita. La florcita de floreclan. Como segundo, Francia se estaría enfrentando, a esta hora en octavos de final, ante el segundo del grupo de Croacia y Argentina y Nigeria, por lo tanto, a Islandia. Todos tienen chances. Así que ahí está uno de los cruces que más atención va a despertar seguramente si Argentina hoy termina pasando como segundo, ¿no? Esto está parquilar o halcones, señor amigo, ¿no? Y sí, probablemente va a ser un lindo partido de octavos de final el que se va a dar por allí. Y si es que se da algo que tiene que... Hacemos la pausa. Dale, ya venimos. Más celeste que nunca. Sí, con la promo mundial podés ganar un TV LED Smart 50 pulgadas y dos sillones reclinables. Además, en las vísperas de cada partido de la celeste, sorteamos 5 super picadas Sarubi. Con tu compra mayor a 600 pesos participás, tenés triple chance y te llevas una bolsa celeste de regalo. Super Salto. Super promociones siempre. Buscando un día más, lo que soñaste, hoy salgo a caminar para encontrarte. Ya no contengo las emociones que empiezan a llegar como canciones. Hoy llevo lo mejor de vos, conozco un mundo nuevo. Hay un lugar donde nos encontramos y encontramos lo que queremos. Salto Shopping, nuestro lugar. La Nora Pasta Linda. Más de 37 años siendo un clásico de salto. Los caminos nos unen. Y ahora estamos más unidos que nunca. Porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay. Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisper. Comaja, no deja de sorprendernos. Atención a esta promoción. Si entre el 16 de mayo y el 13 de julio sacás un préstamo, participás del sorteo de 5.000 pesos que será volcado a amortizar dicho préstamo. Por ejemplo, si sacás un préstamo y salís sorteado, vas a pagar 5.000 pesos menos. Solo Comaja te brinda tantos beneficios. Válido para Casa Central y todas nuestras sucursales. El sorteo se realizará ante escribano público. Comaja, tu cooperativa amiga y solidaria. Artigas, Bella Unión, Rivera y Salto. Sí, por primera vez en Salto, el payaso Plim Plim. Plim Plim. Este 6 de julio en el Teatro La Rañaga presenta Cantando y Bailando con Plim Plim. Un show lleno de magia, música y diversión. Localidades limitadas, llamando al 096-366-021 o en la boletería del teatro. Claro que sí. Plim Plim. La misma pureza. La misma frescura. Diferente envase. Ahora, la leche de todos los días es calcar. Se refrigera como antes, pero ocupa menos lugar. Por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca, podés sacudirlo. Podés acostarlo. Se refrigera como antes, pero es más cómodo. La leche en su nuevo envase. Moderno, higiénico, fresco, práctico. Ahora, la leche es calcar. ¿Querés conocer la altura y proyección del río Uruguay o el pronóstico de lluvias en la cuenca? Con la nueva app de Salto Grande podés acceder a estos datos y muchos más. Útil, fácil y gratuita. Nueva app de Salto Grande. Tecnología de información pública y transparente. Disponible para sistemas Android e iOS. Ahora tenés un nuevo lugar para la atención de tu auto y moto. Gomería y Garage Varela. Nuevo concesionario. Diego Sabio. Cocheras exclusivas. Gomería. Servicio de auxilio. Lavadero. Venta de cubiertas. Michelin. Brixton. Triangle. Torque. Amplio horario de 7 a 24 horas. Teléfono 473-29700. Gomería y Garage Varela. Van llegando mensajes a través de la red social Facebook. ¿Hay que preguntarle al gobierno? ¿No lo que? Francisco, me quedó la duda acá. ¿Por qué andan con los barrales a encendidos? Por el tema de la policía. Silvia nos dice, estoy en el hospital mirando por el cel. Bueno, que se mejore. ¿Está internado o está cuidando? Y puede estar cuidando que salga pronto. Puede estar acompañando a alguien, puede estar trabajando. Muy buen programa. Desde la capital dice Juan Sequeira. Algunos de los mensajes que están llegando también aquí a través de Facebook. Impresionante. Toda la gente que nos sigue, que participa y que envía sus mensajes. Bueno, le quiero recordar como siempre que con Genacol podés cambiar tu vida. Podés cambiar la disposición y la energía con la que comenzás cada uno de tus días. Genacol es un producto revolucionario que tiene una matriz exclusiva que se llama Aminoloc. Y que permite hasta un 98% de absorción del producto. No hay otro colágeno similar en el mercado. Porque este, Genacol, es el único que te aporta los 5 colágenos que el organismo necesita. Además de 19.000 aminoácidos. Y es indicado en todos aquellos casos en los cuales hay inflamación de las articulaciones. Lo que genera mucho dolor. Bueno, consumiendo Genacol seguramente vas a notar un cambio y muy bueno en tu vida ya en poquitos días. Genacol está en tu farmacia de confianza. Así que date una vueltita y podés adquirirlo, probarlo y no te vas a arrepentir. ¿A quién le está escribiendo cuando te hagan algo? Nada, estoy preparando los regalos que voy a hacer. El Consuel le estoy pidiendo que hagan el sol un poquito más chiquito, la bandera de Uruguay y un flore. Sí. ¿Qué no tenemos la clase para el canal hoy? El 8 informativo. Chicos, yo me río una hora por la mañana con ustedes. Me divierten porque el Hugo discute contigo. Pero me imagino que en clase sos serio. Los admiro mucho. Una televidente de Salto Nuevo, dice. Primero que nada, Hugo. Yo soy Víctor Hugo o conocido como el negro. Víctor Hugo. Víctor Hugo o Hugo es válido también. No me diga porque... Aquí está negro. Solo Víctor o solo Hugo también es válido. No, no, Hugo no, no, no. No me gusta el Hugo. Pero aparte una cosa. ¿Usted qué es serio en la visión o no? Yo soy serio en todos lados. ¿Eh? Yo soy serio en todos lados. No, estás perdiendo. Acá estás riendo. Si antes no te conocía cuando estaba con JJ, no te conocían una sonrisa. Y ahora sos todo sonrisa, sos todo esto, sos todo... Y radiás simpatía ahora, mirá lo que es. A veces se ríe cualquiera. Ayer Godín se rió después de pegar un pelotazo de atrás de la mitad de la cancha que terminó en la tribuna. ¿Qué es lo que tiene? Por lo menos que... ¿Eh? Y se ría Godín. ¿Y qué problema? Y se reían los panameños después de convertir un gol en el Mundial. Y iban perdiendo 6 a 6. ¿Cómo se ha preocupado para traerlo igual? Porque Diodonato le salvaba siempre la jornada, ¿no? Cuando no tenía a nadie. Decía, ¿quién me lo es Rafael Diodonato? Me parece que usted debería informarse un poco más de cómo funciona el tema de los invitados. Y demás. Tiene unas cuantas cosas... ¡No te noques! Hace un año y medio que trabaja acá y todavía no sabe cómo funciona. Ponele onda, ponele onda. Dale, vamos con la cotización. Es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio. El dólar cotiza la compra 30.68, en la venta 32.08, argentino 0.78, 1.48, real 7.88, 8.88, el euro 35.17, 38.74. Fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio. Prognóstico del tiempo, señores, para lo que de la jornada de hoy, 6, la mínima 16, una madrugada fría, pero mañana va a levantar un poquito, 10, 18, el jueves se nula, 15, 18 y el viernes llegamos con 14, 21. Lindo de día, pero de noche también va a estar bastante agradable, ¿no? Vamos a tener temperaturas no tan frías. Al menos, para comenzar este invierno, no tenemos temperaturas tan bajas. Comparado con el fin de semana, hace dos fines de semana atrás, que tuvimos la peor o la de frío en la que va el año, no es tan agradable. Uruguay se va el sábado a Xochitl, a la ciudad más calurosa de Rusia, en pleno verano. Celeste, soy... Levantá ese ánimo, dale. Cuando Uruguay llegue a cuartos de final, a las semifinales, mejor dicho, ahí... No, no, hoy vino bien algo, hoy desaccionó. Y hay otro amigo de él que dice, quiero verlo el lunes, cuando Uruguay quede eliminado, a ver qué pasa. ¿Eh? Una barbaridad. ¿Por qué no te reunís con el hombre? Ya te dice, toma un cafecito. Me pregunta, ¿la FIFA le está pagando los derechos a... ¿No te va a gustar cada vez que pasa la canción esta en los estadios? Está bueno, ¿no? Porque debería pagarle, ¿no? Está bueno. Sí, la pasa en los estadios cuando Uruguay... 30 minutos antes del partido y subtitulada todavía, para que la gente que no es de Uruguay la pueda cantar. O algún uruguayo despistado que no la conoce, también la cante. Está perfecto. Informame mañana a ver cómo llega el Pato Sosa, ya que va a jugar el sábado. Bueno, estamos cruzando los dedos para que el Pato Sosa esté presente. Será hasta mañana. Que pasen bien. ¡Gracias por ver el video!